Venga Nata, vamos a ver si nos dan caramelos aquí Caramelo, caramelo, muchas caramelo A ver que sale chicos Ah, una calabaza No, me he atrapado Nata, salmame Ni hablar, no, yo no Hola chicos, hoy como ya se acerca Halloween Vamos a jugar a un juego de Truco o trato Hola, un juego de rublos, que chulo Si, si, ya veréis, es super divertido Así que si queréis ver como conseguimos caramelos Y nos dan sustos, darle un super like a este vídeo Venga, es 3 segundos 3, 2, 1, vamos Aquí nos dice el tutorial Para que nos expliquemos como funciona el juego Así que vamos a verlo para decir también vosotros Como sabéis como va Le damos así, y ahora nos explicará Bienvenido al tutorial, empecemos con lo básico Y lo básico es, esta es la casa Camina y toca el timbre de la puerta Haciendo clic para revelar un truco o un regalo Ah, el típico truco o trato, pero es truco o regalo Si, si, si recibes un truco Un monstruo te afectará Si obtienes una golosina, los dulces se tiran Haz clic en los dulces para añadirlos a tu bolsa Ah, vale Iremos cogiendo ahí un montón de chuchos ¿Veis? Dice, esto es lo que son tus caramelos El primer número, el número de caramelos que tienes Y el segundo, todos los que pueden tener Vale Máximo 25 Llevamos cero Llevamos cero Vale Esto es el dinero, ¿vale? Que conseguiremos Vale Vale, que intercambiando los dulces Con... Por dinero, aquí ¿Vale? En esta tienda Donde le damos nuestros dulces Y nos darán dinero A ver, vamos a comprarnos cosas ¿Vale, chicos? Vale, vale, esto promete estrella Venga, y estos son Una NPC de misión Habla con ellos para saber información sobre la misión Vale Este nos irá diciendo misiones que hacer ¿Vale, chicos? Calabaza con cuatas Muy bien Y este es el registro de misiones ¿Vale? Para ver el progreso de la misión Por ejemplo, recoge tantas calabazas Vale O busca tantas cosas, ¿vale? Este es el inventario Donde tendremos nuestras cosas Nuestros disfraces y nuestras cosas Y lo podemos comprar, ¿no? Lo que compraremos está ahí Y este es el mapa Para alimentarnos, ¿vale? Muy bien Así que ya no lo sabemos casi todo, chicos Sin más dilación, empecemos Vale, estas son las tiendas Donde podemos comprar cosas ¡Uy, qué guay! Mascotas Bolsas Disfraces Madre mía, cuántas cosas, chicos No lo perdáis Tenemos que conseguir mucha pasta Estrella Vamos a conseguir pasta Y eso que significa Conseguir un montón de caramelos ¿Vale? Venga Pues aquí nos dice Explora Boxitown Vale Colecciona dulces Y completa misiones Venga, pues vamos a ver, chicos A ver, vamos a buscar una casa por aquí ¿Dónde hay casas, chicos? Vamos, estrella Venga, vamos por aquí Oye, yo he quedado con nata Ahí en la esquina A ver si viene Ah, muy bien ¡Qué guay! Vale, pues yo he quedado por aquí En la esquina esta de las mascotas A ver si se acuerda, nata Seguro que llega tarde Nata, ¿dónde estás? Se va comiendo, seguro ¿Estás por aquí o qué? No viene, no viene No viene No se ha dejado plantados, chicos ¿Nos vamos o qué, estrella? Espera un poco ¡Eh, ya estoy aquí! ¡Ah, mira! Nadie viene saltando como una loca ¡No estoy, es verdad! Nosotras ya sabíamos que vendrías Que vendrías, claro, claro Claro, venga Vamos, nata Vamos a pillar caramelos o qué Venga, estrella Yo tengo una bolsa súper grande Voy a coger un montón de chuches Vale, te pillo el 25 Y después lo llevaremos ahí A ese hombre de allí Y nos dará pasta, ¿vale? Vale, vale Sí, sí, sí Para comprarnos cositas Venga, es que vamos Empezamos por esta caja, ¿o qué? Venga, por esta azul A ver qué te sale, chicos ¿Vale? ¿Te soy yo primera, tú? Lo que tú quieras, tú primera, venga ¿Yo primera? Vale, a ver si te sale un monstruo O te dan caramelos Esto puede ser dos opciones O que te salga un monstruito Y te haga un truco O te den caramelos A ver, chicos Vale, vamos a ver Voy a probar ¡Ay! ¡Ay, mira, a ver! Ah, pues sí ¿Te vas tirando? Mira, mira, le doy cargamos ¡Oh, mira, a ver si te sale un monstruo a mí ahora! Voy a darle Ay, ay, ay Chicos, ¿qué pensáis? ¿Me darás a ver si te sale un monstruo o no? ¡Dóngate, nada, que le toca a Treya! A ver, ya está Mira, hombre ¡Ey! ¡Qué buena noche para un truco o trato! ¡Sí, sí! ¡A ver, cargas, cargas, trillo! Mira, ya tengo cuatro caramelos ¡Cinco caramelos, chicos! Muy bien Vale Oye, volvemos a llamar A lo mejor nos llamar Hombre, pero vamos al otro, ¿no? Vale, vale, vale Que hay un montón de casas Vale, vale, como que dice que da chuche Venga, pero no seas avariciosa Hombre Dejaremos para los demás Claro, ahora vamos a llamar a esta A ver, vale Llama ¿Llamas tú? O llame yo Llama tú, llama Vale, vale, llame yo ¡Hola! Soy Nata, deja Halloween ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Se ha matado el zombie! ¡Corre, corre! Oh, Dios, ha matado a Nata, chicos Se la ha cargado A mí, no Uy, uy, uy ¿Tú no vas a llamar, no estrella? Sí, pero no va a salir, ¿no? Ay, ay, ay Venga, ahora que pruebo Uno, dos, sí Ay, ay, ay ¿Pruebo o no pruebo? No lo sé A ver A lo mejor, ¿cómo ha salido? Antes ahora ya no sale Ay, ay, ay ¡Ah! ¡Qué suerte! Sí, sí, sí Ya no sale, chicos Y ya llevo un montón de caramelos Ahora, mientras llega Nata otra vez Porque tiene que buscar la casa Voy pillando caramelos ¡Uy, coge, coge! Mira, 17 ¡Uy, ya casi tenemos los 25, chicos! ¡Uy, qué guay! Venga, vamos a ir a buscar Mira, ahí viene Nata ¡Nata, ¿qué te ha pasado? Ya me ha salido el zombi Ese me ha matado Cuidado si me voy a salir otra vez, ¿eh? A ver, va Voy a llamar Venga, a todos muy valientes Entrar primero ¡Mira, qué bien! ¡Sí! Ahora le ha salido ¡Chuche! ¡Bien! Vamos a pillar, pillarlos ¡Nata! Sí, sí, sí ¿Cuántos llevas, estrella? Yo 17 Ah, vaya De 25 Tú ya casi llevarás un poco menos, ¿no? Yo sí, menos Voy a llamar A ver, me voy No parto por si acaso No, pues no sale nadie Me dan caramelitos, chicos ¡Bú! ¿Te asusté? Sí, sí, sí Y que siempre lo que tiene todos los caramelos Eso, eso Un susto gigante, señora Venga, póngame ahí caramelos Muy bien Yo me voy a la otra casa Vale, Nata Yo llevo 22 de 25 ya Así que decorado más chulo, ¿eh? Así, tipo Halloween con calabazas Y tengo todo Está súper guay, chicos, este juego ¡Oh! ¡No me va a traer algo de tú! ¡Corre, corre! ¡No me he dicho! ¡Ya me voy! Aunque corras, te pillas, chicos Vaya, hombre Pobre Nata Pues yo no voy a llamar Que seguro Seguro que no sale, ¿no? ¡Bicho, bicho! ¡Hala, qué suerte! ¡Que cómo te la está teniendo la estrella, chicos! Claro, porque primero mata Nata Y después ya no sale el rito No lo haces Y yo creo que hay más monstruos, chicos Así que no os lo perdáis No os puede salir Oye, ¿qué pasa? Es que ya no me caben más, ¿ves? 25 de 25 Ah, vale Oye, mira, hay una bruja A ver ¿Y un gato? ¡Mira, este soy yo! ¡Hola! ¡Misión Bati! A ver, a ver A ver Podemos hablar con la bruja A ver qué nos dice, chicos ¿Eh? Es que has dicho que pueden salir muchos monstruos, ¿no? Sí Mira, lo veremos luego No, mis seis gatos negros se escaparon Mira, casi como Lola, que tiene cuatro ¿Puedes encontrarlos para mí? Puedo darte un gato si lo haces ¿Cuándo? Ah, pues vale, sí Venga, hay que buscar gatos negros, ¿vale? Mira, ese gato se te da bien, estrella Claro, porque yo les llamo y vienen a por mí Mira, aquí hay uno ¿Tú cuentas con uno? Entonces ya son dos Claro, ya son dos Oye, este no va Ah, que a lo mejor este está de decoración o algo Ah Ah, ese parece que no Este no va Y a ver Ah, ¿qué hay otro? ¿Dónde? Pero este tampoco va Uy, ¿y dónde están los gatos negros? De noche todos los gatos son pardos Eso, eso, todos son negros, chicos A ver, si busca Vale, pues vamos a buscar gatos A ver si los encontramos Tenemos que encontrar seis, ¿eh? Y Nata también nos va a buscar Mira, aquí está Nata Sí, sí, yo también he ido con la bruja Y me ha dicho lo mismo, estrella Que tenemos que buscar seis gatos Vale, pero estos de aquí no valen, ¿vale? Vale Hay que buscarlos por algún sitio Vamos a ver, mientras tanto Yo me voy a ir a que me den pasta Por los caramelos, ¿vale? Claro, como tú ya has llenado Porque tú también, ¿no? Porque tú ya estás cambiando algo Ya has ido a pillar Ah, mientras estaba antes he ido, sí Claro, venga, pues mira Nos dan dineritos Vender Lo venderemos todo, ¿no? 25 caramelos Sí, sí, tú vendere todo Que nos den dinero A ver, ¿qué nos dan, chicos? Yo quiero ver lo que podemos comprar Venga, seleccionamos todo y vender Todos nos han dado Tenemos ya 27 27 y medio 27 y medio A ver Y con eso luego nos podemos comprar Vehículos para ir más rápido Nos podemos comprar disfraces Y un montón de cosas Así que no lo perdáis, ¿eh, chicos? Oye, ¿dónde están los gatos? No sé, yo veo solo dos gatos Aquí uno gris y uno negro Sí, sí, pero los gatos negros Te he dicho la bruja A ver si era de mentira Mira, aquí hay uno Ah, no, mira, sí Ah, no, esto no es un... Esto es un murciélago, chicos Ah Habla con la mamá Ah, pero esto no está activo Se va para otra fase luego Vale, mira, nos unimos por encima del tejado Bueno Así se ve todo desde arriba, chicos Como un buen gato Pero no veo ningún gato negro Solo te veo a ti de gata negra Yo soy negra y blanca Bueno Como luna Porque yo voy arriba de la cabeza de luna No sé si me has visto Mira, aquí hay un gato Uno de seis Me faltan solo cinco, chicos Voy a llamar, a ver qué sale Cuidado, gato, cuidado No, no, me ha pillado No, no, no te ha pillado Sí, sí, te ha pillado Me ha pillado el combi, chicos Vale, hombre Así que nada No, no, ya sabes lo que se siente Estrella, sí No, no, no pasa nada ¿Dónde estás, gato? Por aquí, buscando gatos Ah, sí? Venga, pues a ver si te encuentro Voy a ir yo a ver si pillo cosas por aquí A ver, mira, aquí está la bruja Aquí hay un mago, chicos ¿Lo veis? Eso será otra misión Es que va a volar duro, por ello Eso será de luego Ah No, no, mira, no nos deja hacerlo Mira, por ahí se tiene gato Ah, no, eso no es de mentira, ¿no? Mira, aquí está Nata, sí Vamos a ver, Nata Uy, no fue de ninguno ¿No? Este gato escurridizo Mira, aquí hay uno, ¿este no será? No, que se hace de mentira ¿Seguro? Sí, mirad Vale, este no vale Vale, tenemos uno Pero bueno, vamos a seguir buscando gatos Oye, bruja, seguro que había seis A lo mejor se había uno Igual Que no, que hay seis Vale, vale, no sea obvio Sí, eso es por preguntarle a la bruja Hombre, ven Ay, yo que fabio Debo ver si he equivocado Vamos a entrar aquí a la tienda esta de mascotas A ver qué hay Vale A ver si yo puedo comprar una mascota Con el dinero que tenemos A lo mejor hay algún gato ¿Una tienda de mascota? Un momento Es un... Es un... Es un lolo esqueleto ¡Holo! Es verdad Como es de Halloween Solo está el esqueleto Qué bueno A ver, ¿qué más hay por aquí, chicos? Son unas chulas Mira, estos son segadores de elite Estos son hámsters o algo Pero valen una pasta, ¿no? No tenemos dinero El más barato son 50, ¿no? ¿O qué? Sí Comprar dinero, esto no es Comprar Robux No tenemos Robux No tenemos Robux Nosotros A ver, mira, calabazas Malvadas Malvadas También las puedes comprar de mascota, chicos Ola, ¿y qué las llevarás contigo? Seguro Mira, y dragones Dragones y mazmorras Qué guay Y mira, fantasma, gatito Ay, qué chulo Este me pirra, chicos No, no lo podemos coger No, vamos a hablar con este Pero yo creo que vale una pasta, ¿eh? A ver Perdona, ¿cuánto vale el gato fantasma? A ver, mira, que están las mascotas, chicos Y el gato fantasma Este vale Tenemos solo 27 Y este vale A ver, 160 Ola O sea, que no podemos, chicos Mira, ahí está un cookie esqueleto Sí, un cookie esqueleto, chicos Sí, bueno Ese no lo hemos visto No, no estaba aquí Hay un montón de mascotas, ¿vale? Pues una vez vayamos ganando dinero Nos podemos comprar una mascota Claro, claro Mira, este es cookie, ¿sí? Es igualito Hay un dragón A ver, a ver Mira, está lleno de las cookies Mira, ¿qué tal, cookie? Oye, también es un gran esqueleto Sí, está muy guapo Venga, vamos a seguir buscando cosas, chicos Venga, sí, vamos, vamos A ver Vamos a ir por aquí Ah, mira, es para coger bolsas Necesitas bolsas más grandes Para coger más caramelos, ¿sí? Claro Y entonces, mira Vamos a ir más rápido Y vamos a llamar al timbre este A ver Venga, apreciáis suerte A ver, chicos Aquí nos sale monstruo o caramelo ¡Oh, no! ¡Mata la monstruosa! ¡Ese es malo! ¡No! ¡Me ha pillado! ¿Y ahora qué? ¡Mata, ayúdame! Vas a morir, estrella No me estás muriendo ¿Qué pasa? Uy, pesado A ver Este lo mata Bueno, el zombie sí que mata Pero este lo... Pero te deja tapado Y no te puedes mover ¿Qué tengo que hacer? Ah, mira, se va Vale, por lo menos la calabaza No te mata, chicos Mira, pues voy a probar Tira, a ver Venga, prueba, a ver Muy bien A ti te dan dulces ¡Hala! ¡Qué suerte, Nata! Eso, eso, mira Tira, tira, tira más Que yo lo recojo todo Ahí, ahí Tú pilla los todos Que así tendremos más dinero Y nos podemos comprar más cosas, chicos Mira, voy a amarillo A ver si me sale mi... ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, me voy ¡Oh, mira, sí! Así me dan chuches, chicos Que no chitan es pedundantes ¿Verdad? Sí, sí Es pedundante y dulce Sí, dulce Mira cuántos caramelos me ha dado Toma, toma, coge Toma, toma Venga, cinco, seis Ahí, ahí Ahí, cógelo Vale Seis, vale, venga Ahora sí a otra casa, ¿eh? Sí, está Está ahí con patinete ¿Has visto? ¡Hola! Yo creo que después te puedes comprar algún vehículo Y ir más rápido, chicos A ver si conseguimos comprar un vehículo ¿Vale? No os lo perdáis Vale A ver, vamos a ir a esta casa de aquí A ver Venga, Nata ¿Te estoy llamando ya o no? Tal, tal, tal No, yo te estoy esperando a ti Ací va tu primero Va, pues tú llama a esa y le damos a esta Ah, vale, va A ver si le dan caramelos a Nata ¿Le están dando caramelos? A ver, a ver Sí, sí, le están tirando caramelos Ah, sí, qué suerte Qué suerte Y nosotros, chicos Nos darán caramelos O nos hará un mostruito A ver ¡Venga, paro! ¡Ay, bien! ¡Hola, señora! ¡Nos dan chuches, chicos! Madre mía Me voy a poner las botas con tantas chuches Luna Dice, ¿no pareces tener un disfraz? Es que no tengo dinero, señora Para comprármelo Claro, me he disfrazado de gato ¿Qué pasa? De gato negro de Halloween Eso A ver, Nata ¿Tú qué? Lo has conseguido, ¿no? Sí, sí, a mí también me han dado un montón de caramelos Estrella A ti también ¡Venga, venga, 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 venga ¡A pleno, a pleno! ¿Quién ha pillado? ¿Quién? Sí, mira Sí, ha hecho miau Dos, lleva Nata Yo llevo tres Muy bien, Estrella Soy la mejor Oye, es que no me das tiempo Cuando voy a coger lo vienes tú y me lo coge Es que hay que ser rápido, chicos A ver, voy a llamar aquí, a ver quién sale ¡Venga, venga, venga! En el momento que abre hay una intriga A ver, ¿qué será? ¿Un monstruito? ¿O caramelitos, chicos? Venga, a ver Vamos, ahí tenemos 14 caramelos De 25 Ahí está Nata, que también le han dado caramelos Oye, aquí también te pasa en chocha si quieres coger, Estrella Sí, voy a llamar, a ver ¿O qué? Eso no los puedo coger yo, ¿no? Es que Nata yo creo que ya ha llenado todo y eso ya no los puede pillar No, coge, claro, ya tiene los 25 Bueno, voy a llamar a ver quién sale, va Venga, que te den porque tú llevas pocos, ¿eh? Yo llevo 14, hombre, llevo bastantes Venga, hasta 25 Tengo unos caramelos para ti, gracias, señora Muy bien, coge, coge Venga, nos quedan pocos ya Para llegar a 25 y que nos vuelven a dar dinero, chicos A ver, aquí hay una escondida y aquí hay otro Ya, 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 cógelo Vale, 20, se nos faltan 5 Vale, pues venga, vamos a otra casa A ver, ¿dónde podemos ir, chicos? A ver, estamos ida ¡Vira, otro gato! ¡Corre, corre, corre! ¡Gata, gata, 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 por aquí! ¡Corre, corre, gata! ¡Cuatro gatos! Oye, en la taca vamos a coger un gato ¿En serio? Sí, sí Ya solo nos quedan dos Y después volveremos a la bruja Y a ver qué nos da Nos regalará algo, chicos Vamos a ver, vamos a ver otra casa Venga, probad una estrella Sí, espera, a ver, vamos a ver Tú, vamos a pillar una de estas ¿En esta o qué? Venga, vale Venga, vamos a llamarla, a ver Ahí, ahí, ahí ¡Ey! Vale, vale Guay, guay, guay Me dan cositas, chicos Oye, pues yo, a ver si te da 5 Ya las tienes Sí, yo creo que ya Con esto ya consigo A ver, mira Tres ¿No está? No me ha dado más ¿Qué es eso? Vale, vale, chicos Mira, que esto está bien De rollo de papel ¿Qué pasa aquí? A ver, a ver, un momento Hay que hacer una misión Mira, habla con el vecino Vale ¿Qué pasa? Nata está hablando Y está contando algo Mira, este va con moto ¡Hola! ¡Ay, Dios, chicos! ¡Qué suerte tiene la gente! Se va más rápido ¿Puedes ir de una casa a la otra más rápido? Ah Vale, vamos a hablar con esta ¿Qué nos dice? Ha vuelto a ocurrir este año Si limpias todo el papel Te pagaré Ah, vale Ah, vale, vale Pues, pues, pues Pues, pues, pues Pues vale, por favor Solo limpiarlo todo, ¿vale? Sí, sí, mira 20 dólares Oye, pero me está ganando esta Nata Nata, nana, nana Nata, que mira Oye, mío, ese mío, va Déjame alguno, hombre Que si no, yo no podemos seguirlo Escapa de mí A ver, ya no queda más ¿Y ahora qué? A ver, pues entre uno y otro En la casa por barrer Claro, entre los dos Mira, lo hemos podido conseguir ¡Un momento! ¡Ah, mira, ya hay más! ¡Que vuelven a salir! ¡Vuelven a hacer los papeles! ¡Mira, otro! ¡Otro por aquí! ¡Corre, estrella, corre! ¡Venga, va! Que yo ya llevo 7 Y con este 8 Muy bien ¡Venga! Oye, pues mira Yo llevaba menos, ¿eh? Mueve Te voy a ganar, Nata ¡Oh, qué razón! La gata negra, hombre Es siempre igual ¡El próximo gato negro es mío, eh! ¡No, no! Si lo veo yo, se llama a mí ¡Así que espabila, Nata! ¡Vaya dos! ¡Qué divertido! Mira, aquí en el árbol hay uno A ver si lo pillo Sí, sí, uno, dos o menos, ¿no? ¡Once! ¡Te quedan cuatro, te quedan cuatro! Mira, Nata ya la ha conseguido, me parece Mira, mira, ahí, ahí Coge, coge Nata, ya la has conseguido, ¿no? Que estás hablando con el este Sí, sí, me estás dando dinero ¡Ah, qué rabia! Me ha ganado Nata, chicos Es que he encontrado un montón de cosas Que estaban todas juntas Y todos las he cogido yo ¡Oh, qué suerte, chicos! Bueno, ahí está la cogerilla del árbol Veintitrés, venga, sí, cógela Veintitrés, no Mira, José, del suelo Catorce Quince Catorce, ya está, ¿no? Ah, vale, vale A ver ¿Sí, ya está? ¿Dónde está? Ah, guay ¡Wow! ¿Lo hiciste tan rápido? Hombre, más rápido, Nata Aquí tienes tu recompensa Gracias Veinte dólares, chicos ¡Toma! ¡Venga, venga! Un momento Mira, Nata Ha encontrado algo ¿Qué es eso? Oye, Estrella ¿Esto de aquí qué es? Parece una telaraña Es una araña, parece una araña A ver Vamos a hablar con ella, chicos A ver qué nos dice A ver con el spider Ayuda Estaba tejiendo mi telaraña Cuando me quedé atascado Oh, vaya Está atascado en un nudo Desenrédame para... Y te puedo pagar ¡Oh, bien! ¡Toma dólares, chicos! La pasabas viendo, ¿eh? Venga, pues vamos a desenredarlo ¿Qué hay que hacer aquí? Darle clic encima de mí Vale Desenrédame Vamos a ver qué pasa Vale Ah, mira El nudo de desenrañamiento ¿Ya está? ¿Se lo estamos quitando? Ah, no se pudo desenredar el nudo ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo yo, Estrella Ah, venga Pues voy a dar otra vez A ver ¡Ah, sí! Habla con la araña Mira qué araña más chula Hola Es simpática, ¿eh? Sí A ver qué nos cuenta la araña, chicos Líctor de Orfín Tengo que ser más cuidadoso Cuando estoy tejiendo telas Gracias, Catrita Estrella ¡Toma! Muy bien, muy bien De nada, 30 Vuelvete a enredar Que te desenredamos Pero vuelves a dar Ahí, ahí Ahí había una escoba Pero eso es de otra misión, chicos Vamos a ver si consigo más pastuki Y me voy a cambiar por dinerito Sí, venga Otros caramelillos más y hala Y luego nos compramos algo Muy bien Muy bien Venga, tendremos fuerte esta vez Chicos, nos ha salido un montón ¡Tira, tira caramelos! ¡Caravelos! 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 A ver A ver Tira uno Uno, ya está Vale Cinco Muy bien Venga, pues este ya lo puedo coger, claro No me deja No, no tienes bolsa tan grande Vale Después conseguiremos una bolsa más grande No lo perdáis Y también conseguiremos un vehículo Así que no os lo perdáis, ¿eh, chicos? Vale, vale Venga, a ver Vamos a cambiar el dinero ¿O qué, Anato? Sí, venga Venga, vamos aquí a este Vamos, vamos, Estrella Aquí nos darán Más de... Venderemos esto Y tenemos 90 dólares ¡Oh, esto ya va subiendo, eh! ¿Qué te parece, chicos? Muy bien Muy bien Venga ¿Podemos comprar algo ya o qué? Yo creo que sí que podremos, ¿no? A ver, pero primero vamos a ver si pillamos alguna misión más, ¿no? Eso, eso Es que las misiones molan porque te dan un montón de dinero Claro Pero si podemos... Cuanto más dinero tengamos Más cosas guapas nos podemos comprar Oye, ¿qué estás en una carrera o qué? ¿Me estás siguiendo? Te estoy persiguiendo, chicos Mira Mira, Anato, Estrella Ah, ahí hay una calabaza, chicos Seguro, seguro que es alguna cosa de estas Vamos a hablar, a ver Hola Eh, estaba mirando a mi alrededor y noté que algunas personas no tallaron sus calabazas Ah ¿Podrías ir a tallar algunos de ellas para iluminar el vecindario? Ah, pues sí ¿Cuánto queda? Recompensa, bolsa de calabaza Ah Pero vamos a calabaza igual te dan... te caen más calabazas, más... más dulces Ah Así que vamos a pillarlo Vale, vale, vale Venga, vamos a tallar, ahora cuando acabe Nata, que también está hablando con él Iremos a las calabazas y les tendremos que dibujar caras, chicos Oh, vale Venga Mira, aquí hay una A ver Calabaza Ah, miren, miren, sí, sí Talladora Muy bien, Estrella, ¿eh? A ver Toma, ¿has visto la cara? Hola No se ha visto mucho con esta Es que la estaba haciendo yo también Ah, me estás molestando, Natas, es que... A ver, esta no se puede, pero esta... las que tienen raíces no se puede, ¿lo ves? Ah, vale Hay que ir a buscar otra Venga, esa de ahí ¡Le voy a ir yo primero! ¡No, no, primero yo! No hay rabia, pues a la otra ¡Hala! ¡Tú me has quitado los gatos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué por cierto! Me sacaba un gato, ¿no? ¿Es verdad? A ver, a ver, esta ¿Y si no lo encontramos? Mira, la cara, chicos ¡Ah, qué chula! A esta Natas ya me tapa la cara ¡Hombre, Natas! Es que se la ha haciendo yo también, Estrella Ah, pues voy a hacer esta, venga, a ver Esta ya la ha hecho Natas, ¿no? Corre, estate prisa, en vez de que venga ella Esta ya la ha hecho ella Ah, vale A ver, ¿cómo nos queda esta? ¿Eh? Toma, esa tomada ¡Tres de veinte, chicos! Vale, hay que hacer veinte calabazas, ¿vale? Vale Mira, Natas, mira Ya está haciendo otra Corre, pues síguela No, pues voy a hacer y esta, venga Sí, sí Mira, aquí hay una y al lado Muy bien Haremos dos o tres Y mira, Natas ya está pidiendo A ver si sale un monstruo Te va a salir un monstruo, Natas, ¿o qué? ¿Eh? ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Ah, no, no! ¡Qué susto! Pensaba que se había ido corriendo Han salido caramelos Vale, tenemos tallado cinco Y esta no se puede ver hasta ¿Y esto qué es? Espantapájaros Esta será otra misión, chicos ¡Oh, no! ¡Pues sí que hay misiones! Hay un montón de misiones, chicos Vale Venga, Natas, vamos a buscar más calabazas de estas Mira, aquí hay otras Yo creo que llevo un montón de calabazas Ya con esta llevaré A ver ¡Tres ellas, chicos! ¡Tres ellas, chicos! ¡Muy bien! Súper rápido, ¿eh? A ver, ahí hay esa, esa Esta también no está nada Ah, no Es verdad, tiene raíces Esa no se puede Vale Venga, pues vamos a buscar ¡Vira un gato! ¡Corre! ¡Voy a cuidarlo! Y ya tengo el gato que me faltaba ¿Has dicho gato? Aquí nos dice otra misión, chicos Madre mía, vamos a ir ahí encadenando misiones Una detrás de otra Y le damos un montón de dinero A ver, ayuda Estaba volando por la ciudad Y perdí a mi madre ¡Ay, pobrecita! Se ha perdido Por favor, devuelveme a mi madre ¿Vale? Pues sí A ver Mascota de murciélago ¡Oh, oye, eso estaría chulo! Venga, vamos a hacer tanto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Mira, aquí está la... Va con nosotros ¡Ah, mira! Ahora tenemos que buscar a la madre ¿Vale? Y yo creo que la hemos visto antes ¿Os acordáis que hemos visto a un murciélago? Ah, sí, que era grande Yo pensaba que era un gato ¡Calla, calla! Mira que he encontrado ¡Ya está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya tenemos los seis, chicos! ¿Qué es que había ahí entre ya? Nada, nada Un gato negro Pero ahora me voy a buscar a la bruja, ¿vale? A ver qué me da Mira, ahí está la bruja, chicos Vamos a hablar con ella Que ya tenemos los seis gatos ¿Qué nos había pedido? ¿Y ella qué ponía recompensa? No lo sé ¿Tú te acuerdas? No Venga, yo tampoco Vamos a ver qué nos daba ¿Dinero o una mascota, chicos? ¿Qué pensáis? A ver A ver Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué queréis? ¿Los gatos? ¿Qué llevamos los gatos? Eso, eso A ver si puedes hablar o qué Venga Aquí están los gatos Muy bien Aquí tienes un gato para ti ¡Ah! ¡Les voy a hacer mascota un gato negro! ¡Ah, vaya! Sí, chicos ¡Ay, qué guay! A ver Vamos a equiparnos con el gato negro ¿Y a qué? Mascota, aquí está estrella En versión Roblox Toma Ya estamos Mira, veamos un gato Y un murciélago, chicos ¡Hola! ¿Cómo vuela? Pero este gato, ¿qué pasa? Que es mágico y vuela, ¿no? Claro No, no es que sea la bruja ¡Ah, vale! Venga, pues vamos a ver si encontramos A la mamá del murciélago o qué ¡Mamá de Bati! ¿Estás por ahí? Y Natia ya ha encontrado también el gato, me parece Lo que pasa es que no le vemos Lo que lleva ella Solo lo ve ella Vale, no pasa nada Vamos a seguir buscando A la mami del murciélago este, chicos A ver ¿Dónde lo habíamos visto? Uf, es que a saber Hemos dado tantas vueltas ya Claro, pero mientras tanto Yo voy a tallar esta de aquí A ver si ¿Es verdad que las calabazas aún nos faltan? Bueno, nos faltan Aquí estamos haciendo un montón de cosas a la vez, chicos Sí, sí A ver ¿Cuántas llevamos cerca de la nata? A ver, ya no me acuerdo A ver 14 14 Nos quedan 6 Nos quedan 6, chicos Venga, a ver si encontramos Mira, mira, aquí hay otra, ¿no? Aquí hay otra ¿Dónde va Natia? Ah Natia sabe dónde está la madre de Bati Ah, mira Sí, aquí está, chicos Cómo lo sabía Natia, eh Vale, pues ahora vamos a hablar con ella Y le devolveremos al pequeñín Sí A ver ¿Qué nos dice? Mamá, ahí estás Vale Hijo, estaba muy preocupado Bueno, no pasa nada Ya está aquí Mamá, me quedaré con gatitos estrella y luna Por un tiempo Quiero seguir en su viaje Ah, vale Mira, mira Pues ya tenemos la mascota de murciélago Y la mascota de gato, chicos Toma ya Muy bien ¿Y nos lo podemos poner los dos a la vez o no? A ver Antes sí que íbamos Pero ahora no sé si se puede, eh A ver Equipar O vamos con el... Ay, no voy con ninguno ahora No vamos con ninguno Vamos a quitar los dos A ver, vamos a ponerlo Yo creo que solo puedes ir O con el gato O con el murciélago, ¿vale, chicos? Pues el gato, el gato El gato El gato ya soy yo, ¿no? Bueno, vale Pues pon el murciélago, hombre Venga, vamos con el murciélago, venga Venga, vamos a darle Vale ¿Qué está pasando? Es que hay que poner los dos y no va Los dos no van, estrella No van Pues el gato un poco, venga Vamos a ir con el gato Y ya está Mira, la nata ya se ha ido La nata se ha ido a hacer por ahí ya A hacer calabaza Es que yo no sé si me gusta más El gato o el murciélago, chicos A ver si me gusta más Déjalo un comentario Eso, eso Yo casi que me quedo con el murciélago Que de gato ya estoy yo Vale Venga, vamos allá Mira, calabaza Calabaza Vamos a hacerla, venga, chicos A ver, a aquella que le sale ¿A aquella le sale un monstruo o no? Caramelos, caramelos Vale Nada, 15 calabazas, chicos Venga, vamos allá Mira, otra, otra Vamos allá, chicos Ya con esta, 16 ¿Sí, no? ¿Qué? Toma Mira, otra, otra Esa otra está en el suelo Oh, qué rabia, se me equivoco No te equivocas, hombre Mira, ahí hay algo que luego iremos, chicos Ahí hay una cueva Vale Luego vamos a ir ahí Pero, ¿sabes qué te digo? Que voy a comprarme un vehículo Para ir más rápido ¿Aquiremos? Yo creo que sí, 90 dólares, chicos El patinete este no me deja Tendré que hablar con alguien de dentro, ¿no? ¿O qué? Una moto Una moto Hola, una moto guapa, guapa Mira, aquí está A ver cuánto vale Este patinete cuánto vale 300 ¡Madre mía! No nos da ni para un patín A ver, ¿este? ¿Y este? ¿Este sí? ¡Ah! Venga, pues lo compramos, ¿no? Sí, 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 píllalo Píllalo, es una buena inversión Así iremos más rápido con el patinete Venga, ya lo tenemos, chicos Vamos a equiparnos con el patinete Y así podremos ir de casa a casa Más rápido, ¿vale, Luna? Vale Y así podemos pillar más caramelos A ver cómo vamos con el patinete A ver, chicos, mira, lo tenemos aquí, lo ponemos ¡Ah, no! ¡Uh! Chicos, no sé Pues mirad, Estrella, que no se te da bien hacer el patinete ¡Mira, si corremos! ¡Uh! ¿Dónde está Nata? ¡Nata! ¡Mira que tengo! Tenemos un patinete Y tú no Nata no está No está, no está Está tallando calabaza, es como una loca Aquí está la escoba voladora, pero son 500 Robux, eso no ¡Ah! Nada, nada Con la escoba igualado más rápido, ¿verdad? 500 Robux es mucho dinero Pues sí A ver, ¿qué más, chicos? Mira, una calabaza Pero están ya están talladas ¡Ah, no! Lo que pasa es que tienes que bajarte Yo creo que tienes que bajarte del patinete Para poder tallarlas Ah, sí, sí Vale, pues con esta ya tendremos ¡17! ¡17! Muy bien Vale, ahora con el patinete vamos súper rápidos Así que mola más Sí Venga, aquí hay otra Con esta 18 Muy bien Chicos, nos conseguiremos todos Y a ver qué nos da la calabaza aquella, ¿os acordáis? Y nos daba la bolsa Ah, una bolsa gigante para tener más caramelos, ¿o qué? Yo creo que era esa, ¿no? Ah, a ver, a ver ¿Y este qué nos da? A ver... Esta 19, ¿no? Con esta 19 Vale, nos queda una, nos queda una, nos queda una Nos queda una, chicos, ¿dónde estará? Ahí, ahí, ahí una Hay una, venga, ya tenemos No, esta no Ah, vale, guay Venga, pues ya tenemos las 20, chicos, con todas estas Muy bien Vale Regresa a linterna de Jack ¿Y dónde está? A linterna de Jack ¿Tú te acuerdas? No Vamos a poner el patinete y eso Ah, eso, eso, eso ¡Tú! ¡Ábralo! Mira, ahí está Nata Oye, ¿qué quieres ahí? Un patinete y tú no ¡Hola, qué morro! Mira, aquí está la linterna, chicos Ah, muy bien Vamos a ver qué nos da Oye, ya tenemos, ya hemos tallado las 20 ¿Eso, eso? Es una cubana nada que no veas, ¿eh? A ver, qué nos da ¿Qué dicen? El barrio se ve brillante, gracias No, 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 no Vale, aquí nos da la bolsa de calabaza, chicos A ver, a ver ¿Cómo es la bolsa? ¿Medimentario? ¿Bolsas? Ahí está, mírala ¡Es un cubo! ¡50 caramelos! ¡Oh, muy bien! ¡El doble, chicos! Muy bien ¡Qué guay! Ahora que la gente se le ocurre que nos dé muchos caramelos Eso, eso Ahora vamos a poner el patinete y íbamos súper rápidos, chicos Con el patinete Y así podemos pillar más caramelos Muy bien Venga, vamos a ver Si vamos a pillar caramelos Vamos A este de aquí Ahora puedes hacer el monstruo Espero que no Ahí, ahí ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ahora! Y este sí que mata, ¿eh? Sí Madre mía No es como la calabaza, ¿no? Vale, pues nada Venga, vamos a ir a la cueva esta que vamos a ir A ver, antes a ver qué va esto Crystal cover, chicos ¡Venga, Nata! ¡Ya voy! Es que yo no tengo patinete ¡Jijiji! ¡Qué lenta! ¡Qué gracioso! A ver, venga Hay que hablar con el liste ¿Qué dice? A ver Mr. Moodroom Zeta Mr. Zeta, chicos Help Estos elementos se han robado de su casa Por favor, ponlos a dormir Ah, para reclamar no sé qué Ah, que hay que reclamar Te dan 30 dólares Si pones a esos bichos ahí detrás a dormir Ah, vale Venga, pues vamos allá ¿Vamos allá? Sí, yo creo que vamos a ir a verlo A ver, chicos ¿Qué son estos bichos? Hay que dormirlos, ¿vale? ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir, bicho herrero! Jijiji Mira, se está durmiendo, ¿eh? A ver Ah, sí, se ha caído al suelo Ah, 7, bueno, bueno 7, está bien Venga, vamos a hacerlo rapidito A dormir, a dormir A dormir, bicho herrero A dormir, a dormir A ver si le doy ¿Quién le doy? Espérate Ahora Ahora A dormir, a dormir, a dormir Bicho herrero Pum Muy bien Venga, otro A dormir, a dormir, a dormir Bicho herrero Pum, pum Muy bien Venga, otro Rapidito, con el patilito A dormir, a dormir A dormir, patilito Pum ¿Qué? Pitilito Pitilito Pastilito O muñequito O no sé A dormir, a dormir Bicho herrero Friarito Pum Venga, nos queda uno, chicos Venga, venga, venga Venga, a dormir A dormir Que ya tiene sueño Ahí, ahí Chicos, venga, vamos a volver a este A ver quién es Vamos al señor Seta Ya está Ya están todos cerrados Gracias Venga, no Aquí está tu regalo, chicos Nos da 30 dólares más Muy bien Oye, muy bien, ¿eh? Tenemos 40 otra vez Muy bien Que se despierten Y nos volvemos a dormir Y que nos dé 30 más Ahí, ahí Y nos vemos 14 veces Y así nos vemos un pastizón Ahí, ahí Nos compramos la super moto ¿Qué más hay por aquí, chicos? ¿Dónde están? Ataba Es que Cómprate algo ahí En vehículos, hombre No, no, que me aguarde el dinero Para otras cosas Ya, ya te veo No te has comprado nada, ¿eh? Sí, hay que ir, ¿eh? Es ahorradora Esta caña es la caña Bueno, vale Pues yo voy mirando A ver A lo mejor es que se quiere comprar Un super mega disfraz Ah, oye Ahora que dices disfraces Igual tú me compras un disfraz, ¿no? Está guay Pero no sé Tenemos mucho dinero, ¿eh? 40 igual me da algo, ¿no? A ver, vamos a ver A ver cómo son los disfraces Mira De vampiro De policía De... De Frozen De Frozen De Frozen De Frozen Eso no da miedo La calabaza, ¿sí? Mira, aquí están todos Ah, a ver, a ver Calabaza ¿Cuánto vale? ¿Compramos esto? Uy 45 Sí, pero yo creo que Si saco unas moneditas Que tengo por ahí Igual lo consigo A ver Mira, aquí hay de monstruos Y aquí hay de... Vale Yo creo que sí que tenemos Para este A ver Tengo 50 ¿Veis cómo me saco Unas moneditas de la bolsilla? Y tengo 57 Ah, mira Que las tenía escondidas Así que ya lo pillamos Y lo compramos, ¿vale? ¿Pero cuál? Este ¿El de calabaza? La calabaza A ver cómo nos queda, chicos Vamos a equiparnos A ver A ver cómo nos quedará ¿Qué ha pasado? Pero bueno ¡Estoy gorda! ¡Me la han puesto por debajo La calabaza! ¿Se te ha quedado La calabaza dentro? ¡Madre mía, mía! ¡Madre mía! ¿Cómo estoy? ¡Soy estrella gorda! ¿Qué tal gorda? ¡Ay, qué divertido, chicos! ¿De lo que te has puesto? ¡Oh, mira! Me ha puesto el vídeo fácil Me lo he puesto por abajo Y por arriba ¡Ándale! Así que nada, chicos Si os ha gustado este vídeo Dadle un like Y no olvidéis suscribiros al canal Y compartid con todos Vuestros amigos ¡Y feliz Halloween! ¡Ay, qué divertido, chicos! ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias.